Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este día Miércoles a esta mitad de semana, 14 de abril Aquí estamos como todas las tardes para compartir una edición más del servicio informativo de TVCOP A esta hora de la tarde aquí en nuestra ciudad tenemos el cielo parcial nublado Con una temperatura máxima de 24 grados La mínima es de 12 grados, viento de 14 kilómetros en la hora Ráfagas de 16 kilómetros nada más del sector oeste Presión en hectopascales 1013 Una jornada realmente muy otoñal linda con algo de calor también por aquí por la ciudad Mañana ya bajaría un poquito la temperatura En breve te vamos a contar eso Vamos a pasar a la información Bueno, para pasar como un poco en blanco la situación de las medidas del corte de ruta El sector salud por lo menos hasta horas del mediodía seguía apostados en la ruta No hay negociación todavía Desde el gobierno provincial se quiere negociar Dice que están predispuestos a negociar siempre y cuando se levanten los cortes O se flexibilice esta medida No sé si el sector salud estará dispuesto a hacer esto Bueno, eso también se tendrá que negociar Ayer hubo un poco de flexibilización entre las 14 y las 18 horas Se dejó pasar a una cierta cantidad de autos y camiones Esto hizo que llegara un poco de combustible a nuestra ciudad Gasoil para las YPF Y a Action sí llegó un poco de combustible de NAFTA Y esto llegó a que pasada la media noche Incluso leía comentarios hoy en la madrugada De algunos zapalinos que estaban todavía haciendo fila para cargar combustible Realmente la demanda era muchísima Había una fila importantísima que incluso giraba hacia arriba Sobre calle Ayacucho Realmente era muchísima la gente que desde temprano Digamos noche temprano a partir de las 22 Ya estaba ahí haciendo fila para cargar combustible Así que esperemos que en el transcurso de este día O de lo que queda de semana Realmente se pueda llegar a un acuerdo, a una negociación Porque de algunos sectores se están notando la falta o el desabastecimiento El combustible llegó para algunos Los que alcanzaron a cargar Pero para otros la espera sigue Así que ojalá que se pueda llegar a un acuerdo en las próximas horas Vamos a compartir ahora un material Que tiene que ver con un acto homenaje que se hizo en el día de ayer Por los 103 aniversarios del cruce de los Andes Protagonizado por el teniente Luis Senovio Candelaria El 13 de abril de 1918 Un acto que se llevó a cabo en la media tarde de ayer Lo vamos a compartir y le agradecemos a nuestro compañero Mario Palacios Que estuvo ahí con las cámaras cubriendo Dando inicio a este 103 aniversario Del primer cruce de los Andes en aeroplano Efectuado por el teniente aviador Luis Senovio Candelaria En este importante acto se encuentran presentes El intendente de la ciudad de Zapala Carlos Kopman Irizar Concejales de la ciudad de Zapala Gabinete municipal Entes municipales Autoridades del ejército argentino Veteranos de guerra de Malvinas Autoridades de gendarmería nacional Autoridades de la policía federal Autoridades de la policía provincial Jefe del distrito educativo 3 Organismos provinciales Presidentes de la asociación San Martiniana Presidente de Aeroclub Zapala Docentes de la escuela 3 Luis Senovio Candelaria A continuación La banda del grupo de articharía 16 Ejecutará el himno nacional argentino Continuadamente El himno de la provincia del Neuquén La banda del grupo de articharía 16 Le incho de la iglesia Antes de la iglesia En esta linda de la escuela de la ciudad de Zapala La banda del grupo de articharía 16 La banda del grupo de articharía 18 El himno de la ciudad de Zapala ¡Gracias! 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 Imaginemos por un minuto aquella proeza que hace un poco más de un centenar de años atrás se llevaría a cabo precisamente a esta hora y desde este preciso lugar. Esta calle que se transformaría en una pista improvisada que fue despejada por un grupo de personas que luego serían testigos silenciosos del vuelo de los Andes. Candelaria, aquel joven piloto que desafiando el clima y la topografía del lugar con figura de precursor dejó más que una historia en la aeronáutica dejó rubricada una hazaña épica desde Zapala al mundo. Sobrevolar los Andes y su extensa cadena montañosa trazándola de un solo vuelo representaba un gran reto, un hecho sin precedentes. El teniente aviador cumpliría su sueño encima de 300 kilos de madera revestida en lino y un motor lerrone de 80 HP que solo permitía una velocidad de 140 kilómetros por hora. Los obstáculos de la altura y los vientos eran una valla climática y geográfica inquebrantable para ese frágil aeroplano sin más instrumentos que medidores de agua y aceite, permaneciendo su cuerpo a la interperie sin ninguna protección y expuesto a las condiciones meteorológicas y a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin saber dónde y cómo sería su aterrizaje, una vez atravesada la cordillera, los Andes se habían rendido a sus pies. Autoridades presentes, público en general, La frase Zapala te acerca define por completo a nuestra ciudad, ubicada justo en el centro de la provincia de Neuquén. Te acerca a los lagos, termas y a los lugares más recorridos por los turistas. Por esta razón, el teniente Luis Zenobio Candelaria decidió que Zapala sería aquella ciudad que, por su geografía y sus vientos, lo llevarían planeando directo a su sueño, cruzar la cordillera de los Andes a bordo de un Morán Sournier. Se cumple hoy, 13 de abril, un año más, el centésimo tercero de la histórica travesía del aviador tucumano. Luis Zenobio Candelaria nació el 29 de octubre de 1892 en Buenos Aires, hijo de Luisa Micosi y Victorio Candelaria. En 1908, su madre solicita su ingreso al Colegio Militar de la Nación, poco antes de sus 16 años. Egresa como subteniente de ingenieros dos años después, junto a otros 156 aspirantes. En 1914, teniendo 21 años, siempre atraído por la aviación, es fuertemente impresionado por la muerte de Jorge Newbery y, en sus exequias, se compromete a cruzar la cordillera de los Andes tan pronto obtenga su título de aviador militar, como un homenaje al gran piloto, trágicamente muerto en vísperas de intentar la travesía. Dos años más tarde, es confirmado como alumno efectivo y rindió su última prueba de vuelo para estar en condiciones de obtener el diploma de aviador militar. La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin en Europa y el cruce en avión de las cumbres cordilleráneas no ofrecía ninguna protección a los pilotos que permanecían a la intemperie y expuestos al azar del destino meteorológico. Candelaria empezó entonces a observar detenidamente el horizonte. Recuperó un avión llamado Mendoza que se encontraba en un hangar sin hélice y con roturas en su fuselaje y serios daños en el motor. La mecánica general fue confiada a su mecánico Soriano y sus auxiliares. Así, armó su cronograma de vuelo. El día 5 salió del Palomar y llegó a Zapala a las 11 am con el aeroplano desarmado en el ferrocarril junto a sus mecánicos. Los días 6 y 7 se realizaron trabajos de limpieza y arreglo de la pista con peones contratados intersección de la calle que lleva su nombre con la avenida Chaneto. El día 12 envió al director de la escuela un telegrama solicitando permiso para pasar la frontera. Finalmente, el día 13 despega desde aquella improvisada pista a las 15.30 horas. Al despedirse se le escuchó decir Si no vuelvo, búsquenme en la cordillera. Había despegado en lo que fue su primera travesía de los Andes. Los relojes marcaban las 18 horas cuando el Morán tocaba a tierra chilena en la pequeña localidad de Cunco. El aparato sufrió desperfectos, pero el Teniente Candelaria había cumplido la hazaña que demandaron los 230 kilómetros recorridos con tan solo 25 años de edad. Por imposición de su frágil máquina desafió las bajas temperaturas, las turbulencias violentas de la región montañosa y el desconocimiento del punto de llegada, pero mantuvo firme el timón de su avión. La crónica histórica nos certifica que las primeras travesías fueron protagonizadas por pilotos argentinos y una de esas fue por nuestro prócero. Falleció en San Miguel de Tucumán el 24 de diciembre de 1963 y respetando sus deseos fue sepultado en el cementerio de Zapala. En su tumba fue grabado un mármol blanco, una sola inscripción, 13 de abril de 1918. Candelaria dijo, Una vez detenido el aparato me vi cabeza abajo colgando de las correas mientras de las tapas de los tanques salía nafta. Con algunos esfuerzos y colgándome del asiento pude desprender presuroso las correas y deslizarme entre el fuselaje y las alas, llegando a tocar tierra con las manos. La primera mano que estreché fue la del señor Astudillo, que se hallaba acompañado por otras personas. El señor Astudillo no pudo menos que expresarme su admiración diciéndome, Es usted el primero, ¿qué pasa señor? Es muy grande lo que ha hecho. Y en efecto, tan grande resultó la hazaña que la historia le guarda una de sus páginas más doradas. Muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa, al regreso compartimos la palabra de la secretaria de Gobierno, María Belén Aragón, que dialogó con nosotros en el día de hoy. Ya venimos con eso. Gracias. 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 Gracias.